Chaco, Tapisadría Riquelme, un oficio artesanal, se volvió una tradición familiar que se mantiene hace 60 años. En una época en donde la crisis invade a la Argentina, la mano de obra resurge teniendo la población que optar por reparar antes que comprar nuevo. Ubicados en Padre Cerqueira 239 Resistencia, los miembros de Tapisadría Riquelme son especialistas en revivir lo que parecía perdido. ¿Vamos a ver la nota? Sergio Riquelme, el oficio de tapicero hace más de 35 años y 60 años de tapicería Riquelme. Exactamente, inició mi viejo y lo seguí yo ahora. Como me decías, no importa la estación del año, por suerte siempre hay trabajo. Y siempre hay algo para hacer. Los sofás, los hirones, los trabajos de tapicería... En general, tapicería en general hacemos. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Los vehículos, los techos, los autos... ¿Qué precios rondan medianamente? Y depende de la cantidad que se use de materiales. ¿Pero más o menos promedio? ¿Cuánto cuesta un tapizado promedio? Es que no hay promedio porque no... depende de lo que gaste, por eso te digo. Cuando la gente compra cero KM, entre comillas, un sofá, viene generalmente de mala calidad o medio débil. Y depende del precio que paguen, porque hay bastante calidad y calidad baja. En este caso, la famosa frase, lo barato sale caro, en este rubro, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve porque hay gente que no quiere comprar los materiales caros para que les dure más. Tu padre trabajó en esto, vos continuaste y tu hijo también está continuando el legado. Y bueno, ojalá y que Dios quiera. Así que bueno, estamos promediando abril, iniciando mayo, tenés mucha demanda. Y siempre hay algo para hacer. No es mucho, mucho ahora por la situación económica, pero siempre hay algo para hacer. La tapicería nunca va a morir. Y ojalá que no. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Gracias.